¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos Ni Comas Informa. Hoy sobre el tema de deuda externa, Andrés Manuel López Obrador señaló que el propuesto de su gobierno es que la deuda se incremente menos que los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a pesar de la pandemia. En ese sentido, el gobierno de la república podría pagar deuda pública anticipadamente con recursos del Fondo Monetario Internacional, que anunció en julio una asignación de 650 mil millones de dólares de derechos especiales de giro entre sus miembros para dotarlos de liquidez, apuntalar sus reservas y dinamizar sus economías. Al cierre de junio, el saldo de la deuda bruta de México era de 12.88 millones de pesos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda. El Ejecutivo Federal señaló que a su gobierno le interesa que no aumente la deuda porque esto es hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Siempre he dicho que las deudas personales se terminan, desaparecen cuando uno se muere. Las deudas de nosotros, pocas o muchas, se terminan cuando uno se muere. No se le hereda a los hijos, pero la deuda pública sí, esa sí se hereda de generación en generación. Entonces, es muy delicado el asunto. Nosotros, el primer año, incluso bajamos el porcentaje a 44 por ciento del PIB. Así está nuestra economía. Y con la caída del PIB, con la crisis, se nos fue hasta 52, pero ahora, hoy está en 49 del PIB, nuestra deuda. Y vamos a sostenerla. Tengo como propósito el que en términos reales la deuda en el gobierno nuestro se incremente menos en lo cuantitativo y en términos reales que el incremento que tuvo durante el gobierno del presidente Caderón y durante el gobierno de Peña Nieto. O sea, lo tengo clarísimo. No puede uno endeudar a las futuras generaciones. No puede uno quedarse con la herencia que corresponde a los que vienen después de nosotros, aseveró. No para pagar deuda. Eso también lo aclaro. Este, porque nos importa. Este, que no nos aumente la deuda, porque aumentar la deuda es aumentar el servicio de la deuda y además es hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Siempre he dicho que las deudas personales se terminan, desaparecen cuando uno se muere. Las deudas de nosotros, pocas o muchas, se terminan cuando ya uno se muere. No se le heredan a los hijos, pero la deuda pública sí. Nuestro presidente plantea utilizar el recurso del Banco de México para pagar deuda por anticipado, ya que las reservas han incrementado, ya que el mismo lo dijo que es prioridad cuidar el manejo de la deuda y está comprometido a que no tenga un incremento menor a la de los sexenios pasados, refiriéndose que durante el de Felipe Calderón, la deuda pasó de 1 billón 700 mil millones y terminó en más de 5 billones, en tanto que con Peña Nieto creció al doble. Por otra parte, el libro de AMLO. AMLO anunció que el nombre de su libro se llamará Mitad del Camino, el cual saldrá a la venta a finales de este mes. Consta de cuatro capítulos en donde habla de su trayecto al frente de la presidencia y lo que tiene previsto. Entre los capítulos está el presente, la política exterior, los opositores, el porvenir. No se van a aburrir, aseguró Andrés Manuel López Obrador. Además, detalló que su nuevo libro también incluirá el poema Calumnia de Rubén Darío. A la mitad del camino, aseguró, lo escribió en ratos libres, como durante sus vuelos a distintas partes de la República y su estancia en hoteles. Se va a llamar A la mitad del camino. Y tiene cuatro capítulos. El primero es el presente, lo que estamos ahora viviendo. El segundo es la política exterior, el respeto al derecho ajeno, esa es la paz. El tercero está dedicado a los opositores. No se van a aburrir. Y el cuarto es el porvenir. Así mismo, el presidente adelantó que tiene planeado reformar los libros de texto gratuitos para que el tronco común esté basado en humanismo para el siguiente ciclo escolar. Los alumnos ya podrán contar con dos libros que no se basan en el neoliberalismo. Ahora, nuestros hijos que cursan en nivel educativo básico van a tener nuevos contenidos educativos, una forma diferente de educar a las nuevas generaciones con un tronco común humanista. Y luego, mucha calidad en la enseñanza, en las matemáticas, la biología, la física. Nuestro presidente lo único que busca es que el humanismo sea la base, el tronco, incluyendo la fraternidad, al igual el hacer a un lado el clasismo, el racismo, la discriminación, concluyó. No les va a gustar a los conservadores, pero se tiene que formar a partir del humanismo, con valores como la honestidad, la fraternidad, la igualdad, el hacer a un lado el clasismo, el racismo, la discriminación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De todo corazón, le agradezco que comparta este video. Que vaya usted a nuestro canal de YouTube, se suscriba y le dé like. Vaya sin puntos ni coma sin forma. Para seguir con este tipo de contenidos, para apoyar a la Cuarta Transformación de México, venimos sin ningún interés económico, sin ningún interés político, solamente porque creemos en lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De todo corazón, deseo que se la pase usted chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y hasta la próxima.